Hola, mi familia hermosa, mira aquí ya la tía Gela, al cien parece todo, no al cien verdad, pero ustedes saben que yo sola me animo, mira ya se cambió la monita, vamos ahorita a echar una pequeña fiesta, un pequeño convito, en familia aquí con el tío güero, para todos los suscriptores nuevos que no conocen, no eres el tío güero, saluda, es bien nervioso, no lo, después nos dice vámonos, bueno ya nos vamos, nomás queremos compartirnos un poquito nomás, y ahí después si podemos les grabamos otro poquito, pero si no como quiera ya nos saludamos, y ahora nos vamos a ir con las niñas, vamos Nailin, Nailin, ok, nos miramos un poquito más tarde, pregunté, ¿qué les parece mi vestidito? yo siempre quiero hacer que el tío güero hable y socialice más, pero es bien reservado, batalla para hacerlo hablar, ¿qué les parece mi vestidito? al cabo que dice que yo a los dos, mira a mí me gusta mi tapadita así como más discreta, wow, ¿qué les parece? sí, no puedo hacer eso, es difícil, ¿qué les parece mi vestido, Nailin? ¿qué les parece mi vestido? ¿qué te parece mi vestido, Nailin? me gusta mucho, mira, pero me siento rara porque aquí, esta parte de aquí, yo estoy acostumbrada siempre acá arriba, pero este vestido creo que es aquí, a ver, hagaselo a los hombros, ajá, aquí, no, hagaselo a los hombros, pero va acá, va abajo, sí, por eso, sí, ajá, este va aquí, sí, tía, yo me siento rara todavía, enseña un poquito de hombro, ajá, me siento rara, te voy a bajarle, pero me encantó porque tenía ganas de lucir este hermoso collarcito, mira que me encantó, wow, mire, me maquilló Nailin, cuando la piel estaba yo no me maquillé yo sola, aquí me maquilló Nailin, ¿cómo ves? tía, me maquilló Nailin, me maquilló, ajá, mira, bueno, ya nos vamos, y la graña pues me la nací yo solita, mira, me gustó mucho este color que me puso mi prima Leida, este color me gustó bastante, ¿cómo lo mire? se me hizo bien padre, me gustó bastante este corte que me hice esta última vez, desde la primera vez me gustó también mucho, pero así como que siento que me gustó más, yo le dije que me lo cortaba un poquito más corto y más como en capas y me gustó más, bueno, ahí los colores compartimos aquí nos vemos nos vemos ¡Gracias! 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 y aquí más se cruz con el cielo y todos vamos a tomar el cielo con el agua y se va a llegar a la cima y se va a llegar a la cima y se va a llegar y se va a llegar a la cima ¡Gracias! 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 ¡Tonco! ¡Suscríbete! 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 o son gatitos y también ya no sé en cuántas semanas están listos ya para poderlos dar en adopción y puedan estar en las familias correctas para que puedan cuidar los gatitos y los puedan aceptar como una mascotita más en la familia y que no nomás los tomen de una manera irresponsable sólo para decir que tienen un gatito y después no lo cuiden bien y lo dejen nada más allí todo desatendido o que el gatito se vaya o que desaparezca entonces en realidad les dimos un hogar a la gatita solo vino ya desde casa es parte ya de nuestra familia fue bien recibida desde que permitimos que se quedara aquí como llegó toda maltratada y no llevamos la gatita en adopción o decidimos quedarla entonces ahora ya pues es una responsabilidad que tenemos con ella entonces queremos estar seguros que los gatitos van a estar en un lugar correcto pero antes de que tomemos esa decisión necesitamos buscarles un lugarcito dentro de la casa para que estén ellos en lo fresco porque si está bien frío bien caliente afuera entonces también tengo los pajaritos no sé cómo acomodarme eso creo también para tenerlos en una jaulita por mucho tiempo también me parece muy encerrado para ellos entonces no sé qué lugar si tú les vamos a dar a los gatitos yo estaba pensando en el cuarto de la lavadora ahí verdad y van a estar bien entonces ahí tenemos el cuarto de la lavandería tenemos un cuarto pequeñito que tiene el aire acondicionado todavía llega dentro de la casa y ahí está fresco y hay una puerta que se cierra para que divide como de la cocina para acá entonces yo pienso que los vamos a dejar allí en el cuartito de la lavandería les vamos a dar su espacio para que el aire de la casa no se salga y si ellos deciden estar en lo fresco que estén ahí si deciden irse pues ya que se vayan un ratito a jugar al garaje o y dejarles poquitito abierto la puerta del garaje de manera que si quieren salir para afuera ellos decidan si van para afuera y regresen solos pero vamos a revisar a ver cuántas gatitas tuvo no hay mirado cuántas gatas tuvo ni cuántos gatitos el amarillito el chiquito bonito mira ya verificó el tío güero que el que se parece a la gatita es gato el amarillito el gatito amarillito que les grabé ese es gatito el que se parece a la gatita y lo que tiene curioso es que tiene los ojos azules si tiene los ojos azules no se parece a la mamá a lo mejor el papá tiene ojos azules pero no se parece a la mamá en el color se parece a la mamá pero en el este en los ojos los ojos azules a lo mejor el papá tiene ojos azules el gato pues no supimos que fue el malhechor que color tenía los ojos el gato ahora si ya necesitamos cuidarla porque si no la cuidamos va a llenar de gatitos la casa y si y tomar tanta responsabilidad de tanto gatito también es una responsabilidad muy grande y también como que irse a dejar allá la casa de adopción es también como que no es muy muy bien entonces necesitamos cuidarla entonces el amarillito es gato nosotros hay que chequearlas o las chamacas están allá arriba mira ya me nadie se fue a trabajar bueno ya escucharon que dice el tío güero yo estaba grabando con la cámara de frente hacia mí pero se bajó el tío güero andaba allá afuera haciendo cosas y ya se vino para acá yo estaba aquí solita en la sala es que está bien caliente ay ya debo hablar un ratito que tome calor me pongo mal el calor a mí me mata si me gusta pero no lo resisto me pone débil ya traigo mi cara bien caliente y es que me protegí bueno entonces les comentaba verdad que vamos a tener que este que asegurarnos ya buscar un hogar para los gatitos me parece que jenny se va a llevar uno este stefani se va a llevar otro ahí ya tienen un hogar los gatitos y o irba mi amiga me parece que se va a llevar otro hay tan tres que se va a llevar otro rosita no puede violamos dar una rosita pero no puede porque tiene una ruiz y también allá se los puede comer el perro es un peligro tres ¿quién más nos falta? nos quedan dos dos gatitos necesitamos buscarle hogar a dos gatitos todavía ya dos gatitos necesitamos buscarle hogar y también este los voy a revisar también que no vayan a tener pulguitas porque por si o por no como quiera les voy a comprar un collarcito o algo para estar seguros que van a estar completamente limpios porque ya ven que los animalitos van para afuera y vienen la gatita entra y sale como que es de afuera de la calle porque no le gusta entrar para dentro de la casa nomás llega hasta la puerta no se quiere meter todavía va le abrimos la puerta para que entre pero ella es bien respetuosa ella no quiere entrar para dentro de la casa nomás llega hasta la puertita del garaje y ya se mete nomás para la puertita esa de la entrada principal pero pues bueno a lo mejor ella es de afuera está acostumbrada y no creemos que donde anda ella entrando y saliendo como si no tuviera dueño nos vaya a empulgar a los gatitos bebitos entonces por si o por no vamos a investigar algo para poner a los gatitos protección para que no tengan pulguitas nada de eso y asegurarnos que estén limpios mira que bonito tiene dándole de comer a todos los gatitos los tiene alimentando a todos la gatita ya me la tiene bien flaquita bien de flaquita bien linda los tiene comiendo como el ojo de frío ¿te gusta mi vestido? ¿te gusta mi vestido? si mira me lo agarre muy económico me lo compré en el Ross esta bonita este vestido parece que por 24 dólares muy barato y es muy económico pero me gustó las olitas que es el vestido y el gordo bueno esta sombra no me lo iba a poner yo traigo mi peinadita pero no se si recuerdan que en el pasado les comenté que yo me quemé mi cara con gas propano y mi piel esta muy sensible y como yo este tengo la piel sensible y voy para afuera y esta el calor muy fuerte me hace daño entonces ahorita ando que me tengo que cuidar bastante mi cara, mi piel porque la textura de mi piel la traigo muy sensible ahorita bien delgadita se mira mi cara como bien pero mi piel esta bien delgadita con poquito que toque el sol y eso yo me enfermo, me da mucha fiebre entonces dijo el doctor que iba a pasar mucho tiempo para que mi piel se restaurara entonces como regularmente casi siempre ando adentro o en partes frías entonces cuando salgo para afuera si me da fiebre por eso la vamos a poner el sombrerito que este sombrerito me gusta muchísimo mira lo uso regularmente cuando voy a la playa y ahorita me lo voy a poner porque se que esta aqui ligerito a la mano pero a la vez me gusto como se miro que les parece mi sombrerito mira esta bonito verdad para mi gusto bueno se cuidan les queria compartir mi vestido porque a mi me encantan los vestidos los sagrados alimentos fritas gorditas chachoron queso guapitos y asado una ricura hoy tenemos a ellos echamos gorditas tambien a Junior esta esperando su comida y al tío bueno provinchinos entretenido, esta es muy rico, esta es de asado a los dos, estan bien atareando, la orden me la trae mi completa, paramos, esperamos, esta es la otra vez, mira que rico menudito, aquí era de gorditas durango, mira, Junior pidió un sabroso, ceviche, no yo no lo he probado, pero dice que esta muy sabroso, pero ahora te lo voy a probar, pero se mira muy sabroso, se mira rico, mira y el pino sigue echando gorditas ahí, gracias a Dios, y pues la tía Gela aquí también para no desentonar, ahí va, que rico, mira la carita de Marcos, que emoción, mira como se emociona, mira, Michael, mira la tantisa que me gusta, mira que simple, entretener a Marcos, jamás me imaginé yo de abuelita, jugando lo que yo no jugué de niña, no sé de qué me debía de Marcos, y Marcos soy yo, Marcos, allá en el rancho me acababa el jabón y eran unos embarazos que me usaban por acabar los embarazos, anda, cuidado, ¿por qué jugar eso a las burbujas? si, para ver, salteamos burbujitas con jabón, oye, cuando digo que, allá nos acabamos el jabón y yo creo que eran embarazos, aquí se divierte uno, y la Marcos, aquí los niños se vienen con cualquier cosa, ¿verdad? mira cuántos libros tengo ahí para los gemeltos, ay, perdón, que ahí está la perita, tengo un montón de libros para los niños, en español y inglés, el otro día me los regalaron y me estaba acordando de, ya saben, me estaba acordando de la muchacha de, de Cis, Cis Vélices, que ella es maestra, y digo yo, mira cuántos libros me regalaron, me regaló otra maestra, y yo, cómo me gustaría que esos libros llegaran a México, pero a veces no se puede, voy a tratar de mandar desde los gemelitos una parte, ya regalé muchos, mi hija se llevó otros, ¿te llevaste para Marcos, en español y en inglés, mi hija? mi hija se llevó un montón para Marcos, en español y en inglés, y ahí tenemos otro alterito de los libros, y son libros cortitos, están muy interesantes, y a veces se los mando a los gemelitos para que se enseñen, allá que se les lea Cherlyn, pero están chiquitos, mira, y son muchos repetidos, son libros cortitos para los niños, para leérselos uno todas las noches, y lo que me gusta es que vienen en español y en inglés, y sin darse cuenta, uno de adulto también puede aprender con estos libros, me acordé de esa muchacha, bueno, saluditos a todos en general, saluditos para Nancy Castro, y para todos los que hemos mirado, para toda esa gente hermosa que nos apoya en el canal, así que gracias a todos por sus oraciones, ya estoy mucho mejor, ahí voy recuperándome poco a poco, y gracias por estar al pendiente de mi salud, los quiero mucho, gracias por apoyarnos, bendiciones. ¡My crush! Se le olvidó a Marcos, Marcos no quiere estar al baño y voltea la cara, y dice, no lo llevas, ¿por qué va a empezar a pegar Marcos? ¡Marcos te lo olvidó! ¡Vpei! Un capturedo. ¡Hay uno de las manos, yo tengo mucho más estar atrás, yo y yo! Ahí va papá Ahí va papá La risa es que se había seguido a usar el baño Y ya se lo midó Y si no nos graban ¿Por qué no vamos a dar el baño? Empieza a bajarnos a empujar ¿Cuánto ha tenido? Un poquito ¿Y ahorita ya se lo midó? No quiero saber ¿Por qué no vamos a dar el baño? ¡Ay! ¡Ya se lo cuida! ¡Ay, mi amor! ¿Quieren ver a una abuela emocionada? La que mira los niños La que mira los niños sonidos ¡Uy! ¡Qué chulada! Mira nada más Ahora sí como que dijera al señor Antonio Aguilar ¡Ay! ¡Mi caballo! ¡Mi caballo! ¡Mi caballo! ¡Qué chulada! Mira ¡No hombre! Con este calorón ¡Qué lindo se les ve esa lagunita a los caballitos! A mí me gustan mucho los caballos Para todos los que no saben Que la tía que era cuando era niña Jove montaba caballo Con mi hermano el guachi gordo Nos íbamos a trepar Y a los caballos que tenía mi papá Por eso cuando los miro Me trae recuerdos de mi niñez Y me encanta Me encanta Me encanta mirar los caballos Porque me regreso a mi niñez A mis tiempos Ahora sí como quien dice En esos tiempos de la inocencia En esos tiempos hermosos Que uno ya Todas las etapas de la vida de uno Son bonitas Pero ya cuando Vas viviendo cada etapa También se añoran las etapas del pasado Bueno, se cuidan Les quise compartir un poquito eso Ya me recorré a los recuerdos Ahí luego nos vemos en otro videíto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!